y empleado que intentó vender un artículo de Jungkook enfrentará cargos. De acuerdo con una publicación de venta, Jungkook perdió su sombrero cuando acudió a tramitar su pasaporte diplomático. Después un trabajador del Ministerio de Asuntos Exteriores lo encontró. Él comprobó que aunque el cargo que había señalado inicialmente, incluso compartió una foto de su credencial de empleado. Ni Jungkook ni alguien de Bidheed acudió a reclamar el objeto, por lo que de acuerdo con la ley, luego de seis meses, este artículo pasaría a ser propiedad de quien lo encontró. Después se descubrió que aunque es cierto que el idol de BTS perdió su bucket hat mientras tramitaba el pasaporte, nunca se informó a Jungkook que el artículo estaba en objetos perdidos, por lo que no había manera de que lo reclamara. La venta del artículo no podría hacerse, pues el trabajador no había seguido los protocolos adecuados al encontrar el sombrero. Ahora el vendedor fue acusado por malversación de artículos perdidos. Los cargos podrían cambiar a malversación ocupacional según lo que revelen las próximas investigaciones.